La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos Lo que más me ha gustado de Ingeniería Industrial es saber que en el futuro mi carrera tiene proyección. Pues Ingeniería Industrial, sí como dije ya no estaba en mis planes, la verdad nunca pensé, aunque quería estudiar carreras que he visto que de un modo o otro han estado relacionadas, pues Administración se relaciona en un momento pues con Ingeniería Industrial, me declaro muy buena para los números. La carrera como tal pues desde que la conocí me pareció bastante interesante por lo polivalente que es la carrera como tal, además porque se presentó pues la oportunidad en la zona, ya que pues por la distancia de la ciudad es como difícil, esa parte pues académica, entonces había que aprovecharla también. Yo no escogí Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial se presentó en la región y yo lo vi como una posibilidad. Escojí Ingeniería Industrial porque es la carrera que compromete los procesos de cualquier empresa. Estamos hablando del sector salud, del sector productivo en bienes y servicios y cualquier tipo de empresa tiene que ver con la Ingeniería Industrial y me llama muchísimo la atención la parte de mejoramiento de los procesos. Llevar educación superior a los diferentes municipios de Antioquia es uno de los retos de la Universidad de Antioquia y su Facultad de Ingeniería, con el propósito de aumentar la cobertura educativa en el departamento. Una de las zonas beneficiadas con el programa de regionalización es el suroriente antioqueño, cuyo epicentro comercial es el municipio de Sonsón, ubicado a 95 kilómetros de Medellín. Sonsón se caracteriza por su clima frío, con una altitud de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y por su vocación en agricultura y ganadería. Esta sede Sonsón inició el 25 de enero del 2006. En este momento tenemos seis programas, Derecho, Ingeniería Industrial y la Licenciatura en Educación Especial y tres tecnologías que son ecología y turismo, tecnología en gestión de servicios de salud y tecnología en saneamiento ambiental. En este momento tenemos 190 estudiantes en la sede Sonsón. El suroriente antioqueño lo componen, además de Sonsón, los municipios de Bejorral, Argelia y Nariño. Los bachilleres de estas localidades pueden acceder a diferentes pregrados universitarios, entre ellos Ingeniería Industrial. Además de estos 190 estudiantes, también tenemos un grupo de estudiantes que son estudiantes de las ingenierías virtuales de la Facultad de Ingeniería, que son programas de Medellín, pero que los estudiantes de la región tienen el apoyo de la sede regional más cercana para realizar sus exámenes, para utilizar biblioteca, para utilizar el servicio de internet. La Universidad de Antioquia cuenta con una sede en Sonsón, a la que llegan estudiantes de la localidad y de municipios como Argelia y Nariño. Hoy, en Ingeniemos TV, les mostraremos las historias de cinco estudiantes que han avanzado en su pregrado de Ingeniería Industrial y que tienen como objetivo revertir su conocimiento a la región. Nariño recibe el apelativo de Balcón Verde de Antioquia y está ubicado a una hora y media de Sonsón. Allí viven Erika María y Drión y Juliana, dos primas que cursan el sexto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia. Ellas, con el apoyo de sus familiares y allegados, desarrollan su carrera en la metodología semipresencial que incluye algunas sesiones virtuales y clases presenciales los fines de semana en Sonsón. Ingeniería Industrial para mí ha sido como una escala en mi vida. Ha transformado, pues, no solo la situación académica, sino la social. Uno tiene mejores condiciones de vida porque ya lo reconocen como de la Universidad de Antioquia. Para mí es un honor estar en la Universidad de Antioquia. Es realmente hermoso. Uno decir que es del municipio de Nariño, un pueblo alejado a 150 kilómetros de Medellín y saber que puede acceder a una universidad tan prestigiosa. Yo escogí Ingeniería Industrial por coincidencia. En la época en que había exámenes de admisión en la sede de Sonsón, ofrecieron Ingeniería Industrial. No conocía qué era la Ingeniería Industrial realmente, nunca la había escuchado. Pero me puse a investigar y dije, no, me voy a presentar. Es una posibilidad en un pueblo tan lejano como Nariño, con tantas, tan pocas como garantías de estudio al futuro. Me dije, no, me voy a presentar, a ver qué pasa. Pasé a Ingeniería Industrial. Tenía como segunda opción una tecnología ambiental, pero me gustó más la ingeniería y me quedé ahí. Le he cogido mucho amor y espero terminarla y ser ingeniera para contribuir a la región. Esto es un reto súper bueno porque, imagínense la alegría de nosotros ver que Erika María en este momento está en la universidad y le ha ido bien. Está contenta, entonces nosotras también nos sentimos muy contentas. La Universidad de Antioquia y en el programa en que yo estoy es semipresencial y también trabajamos virtual. Uno adaptarse a la tecnología es duro y más cuando uno viene de un proceso académico que es presencial 100% porque a uno en el colegio pues todo es presencial, el docente está ahí. Y uno como ser humano pues yo a veces soy muy desordenada por no decir que siempre soy desordenada con el tiempo y creo que todos los seres humanos tenemos ese problema. Uno está haciendo una cosa y se va y hace otra. Bueno, entonces es difícil estar como atento a que usted debe de ir, montar la información en la página, entrar al curso virtual, estar pendiente de la clase por Wicycubat, que a las 7 es la clase. Eso es difícil, debe de ser a veces muy ordenados, aunque yo realmente no soy muy ordenada con eso. Pero sí le toca a uno acoplarse porque es de la única forma que puede estudiar. Erika María no solo estudia, también es auxiliar administrativa en la Alcaldía Municipal de Nariño y maneja muy buenas relaciones con los habitantes de la población, gracias a su simpatía y don de gentes. Nosotros siempre le decimos, adelante, ánimo, ánimo porque usted va a ser la que va a sacar la cara por toda la familia. Claro, si ella se mantiene muy feliz, si el orgullo de todas nosotras, no, pues imagínese, no vemos las santas horas de que ella pueda terminar su carrera. Nosotros le decimos, nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de tener una profesional en la casa. Mi experiencia en la Universidad de Antioquia durante el tiempo que he llevado es excelente. He conocido mucha gente, me he codiado con mucha gente que me ha dejado muchísimo, con muchos conocimientos, he aprendido nuevas cosas. Aparte de eso, me ha dado la oportunidad de entrar al sector público, que es donde en este momento trabajo. ¿Por qué? Porque a través del estudio que he llevado, digamos que las alcaldías de los municipios le van mirando como qué capacidades tiene la persona. Entonces, en este momento estoy trabajando en la alcaldía del municipio de Nariño, gracias también al estudio que llevo en la universidad. Combinar el trabajo y el estudio es duro, porque saber a veces que uno tiene que ir para la universidad sin estudiar, porque el trabajar y el estudiar requieren mucha responsabilidad. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes y me regalan el sábado y el domingo es mi día de descanso, pues lo tomo como mi día de descanso, entonces tengo que laborar normalmente el lunes, porque mis compañeros descansan los lunes. Y yo trabajo de lunes a viernes y el viernes voy a mi casa, arreglo la maleta y el sábado me toca madrugar a las 5 de la mañana, porque Nariño siempre queda a dos horas de sonzón, el único carro es a las 5 de la mañana y yo debo de coger clases el sábado a las 8 de la mañana. Entonces es algo difícil porque es un ritmo de vida muy, muy, pues como muy estresante, pero bueno, digamos que hay sacrificios que valen la pena y esto es un sacrificio que vale la pena. Por su parte, Johnny Juliana se dedica por completo a las actividades académicas. Añora tener un trabajo para pasar el tiempo y apoyarse con los gastos de su estudio, pero en Nariño las oportunidades laborales son escasas. Ingeniería industrial llegó como una oportunidad en un momento oportuno, porque aquí muy pocas oportunidades se presentan para estudiar y nosotros hablábamos hasta Medellín, pues se nos dificulta por cuestiones de empleo, de familia, entonces es la única oportunidad que se presentó, entonces decidimos tomarla y pues como descubrirla, porque la verdad ingeniería y menos industria, pues como que poco habíamos conocido y poco pues sí sabíamos de ella, de lo que significaba y de lo importante pues que puede llegar a ser. Estudiar de manera presencial y virtual, para mí es la mejor opción, porque puedo tomarla a cualquier hora, digamos de manera virtual, puedo en cualquier momento del día, pues buscar, digamos las grabaciones, por si no pude estar en algún momento en alguna clase, entonces puedo tomarla así, más fácil, porque puedo, lo que no se aprende los fines de semana, porque ocho horas no son suficientes para ver todo el contenido que se ve normalmente en Medellín, entonces es una manera, una muy buena manera para poder estudiar de mi cuenta y también no tomar la presión que se puede presentar en una ola de clase, pues pasar de esta tierra temprana o clima frío da muy duro, entonces a uno le cuesta pues acostumbrarse a esos cambios, pero ya uno ya pues, ya han pasado tres años, ya uno ya se ha acostumbrado pues más a eso, el otro era pues interactuar con otras personas, pero ya pues ya eso es tema superado ya, y más para mí pues que soy muy poco sociable la verdad, la otra dificultad que se ha presentado es pues dónde quedarse, quedarse, porque pues un lugar pues, un hotel para nosotros es muy complicado, y más digamos yo que no trabajo, entonces es muy complicado ir pues a pagar cada ocho días hotel, entonces vamos y nos quedamos donde una señora que es de aquí y que muy amablemente nos ha recibido. Argelia de María es otro municipio del suroriente antioqueño, una población que basa su economía en la agricultura y que es reconocida como la parcela inmortal de Antioquia. En este tranquilo municipio habita Jason Pérez, quien también estudia sexto semestre de ingeniería industrial. La cuestión con el manejo de esas herramientas informáticas en línea, pues me parece pues que son en parte muy productivas, además porque le ahorra uno pues esa cuestión de costos, de viaje, de tiempo, entonces son unas herramientas bastante interesantes y bastante útiles para pues la situación en la que uno permanece acá, ¿cierto?, la distancia, que es como el mayor factor que influye en el estudio, pues en la carrera como tal. Interesante, se han manejado, se manejan, se manipulan, trabajables totalmente, excelentes, me parece que son muy buenas herramientas, muy buenos apoyos, excelente. Jason Pérez en este momento trabaja como agente de operaciones de la compañía de ATEL, Telecomunicaciones. Él se desempeña en un rol que es bastante polivalente, ya que se encarga de manejar diferentes roles dentro de una oficina, o sea, me toca manejar la parte comercial, la parte financiera y adicional la parte técnica, entonces es bastante, bastante el rol, es bastante movido, se entretiene uno bastante. Jason es el único estudiante universitario del municipio de Argelia en la sede de Sonzón. Es el único funcionario de la empresa de ATEL en su municipio y es el único en su familia que ha llegado a la formación superior. Jason reparte su tiempo entre el trabajo, sus actividades universitarias y también se dedica a la reparación de equipos de cómputo. Por parte de mi familia ha sido muy buena, todos en mi familia, mis hermanos, mis padres, han tenido pues como ese apoyo tanto emocional, en algunas veces económico, entonces ha sido pues como una buena relación entre todos nosotros y ellos me apoyan bastante, ellos están felices pues de que yo esté en este rol, ya que desafortunadamente ninguno de mis hermanos tuvo esta oportunidad, entonces yo creo que es bastante como el apoyo por parte de ellos. El apoyo que le damos es total, lo que él necesite, de que se le colabore en todo lo que le pueda, pues que siga adelante, siga juicioso como está, que siga adelante, que eso en un futuro posiblemente le va a servir a él, lógicamente, y por lo que uno lo sabe, hasta a uno le puede servir. Ser estudiante de la Universidad de Antioquia para Jason Pérez es todo un orgullo, porque no es fácil estudiar en una excelente universidad como la Universidad de Antioquia, adicional como usted me dice, ser el único, es tener esa responsabilidad, como demostrar de que sí se puede, de que se puede llegar muy lejos desde que uno quiera, y dar ese ejemplo a los demás, me parece que es una cuestión bastante interesante. Sonzón es un municipio que se caracteriza por preservar su memoria histórica, allí, en el Parque Recreativo La Pinera, se encuentra la sede de la Universidad de Antioquia, en este espacio, labora como auxiliar administrativo de la biblioteca, el estudiante Cristian David Ocampo López. Como auxiliar administrativo en la sede llevo aproximadamente, creo que cinco semestres, he estado en la biblioteca, lo que me toca hacer en la biblioteca general es la atención al público, organizar, recepcionar libros, crear eventos, que las personas se animen más a seguir lo que es la biblioteca y todos los servicios que presta. Uno que todo es un, hacer parte de como auxiliar administrativo, es un orgullo ser parte de la universidad, aparte de ser lo que es estudiante, los beneficios que me ha traído son grandes, obviamente uno se da cuenta de todos los libros que llegan, de todo el material que hay ahí y pues no se puede negarle que la retribución económica le colabora a uno mucho en lo que necesita de manutención. En mi vida cotidiana, lo general es la música, el grupo al que pertenezco, asistir a la escuela de música, de la cual fui parte, también venir aquí a estar a la sede en el trabajo como auxiliar y también a estudiar, me gusta estudiar, leer, he hecho artículos y de vez en cuando las jugaditas de computador, play también. Cristian cursa octavo semestre de ingeniería industrial. En la universidad se dedica a sus tareas universitarias y también destina un gran espacio a su pasión, la música, la cual desarrolla en su grupo Cambalache y en la Escuela de Música de Sonzón. La organización del horario, pues principalmente ha sido que todos los días tener algo que hacer, nunca dejar que esté día libre o que no estudiamos, no, todos los días estar pendiente, bajar a la universidad, por la tarde ir con los compañeros a realizar trabajos, estudiar y en la noche las tutorías para ya prepararse para los fines de semana, sábados y domingos a estar aquí totalmente al 100 para estar esa jornada. De las materias que me han enamorado más, de que me han llamado más la atención, ha sido por ejemplo la logística, la calidad, la estadística y también lo que ha sido la investigación de operaciones. Mi sueño, dentro de un año principalmente, es obviamente uno poder constituirse en un trabajo, en un empleo, tener la posibilidad de explotar todo este conocimiento que he obtenido durante todo este tiempo y si es posible continuar estudiando, continuar estudiando. Los estudiantes de Ingeniería Industrial también se desempeñan en cargos públicos en el municipio de Sonzón. En la empresa de servicios públicos del municipio trabaja Francisco Antonio Naranjo Hernández, un padre de familia ejemplar que cursa su octavo semestre y que cumple cabalmente sus ocupaciones laborales y académicas. Hay que estudiar y estudiar y yo quiero estudiar y estudiar y llegar a lejos. Yo quiero ser un buen ingeniero y ahí vamos con él, gracias a Dios. Es un buen hijo de los 11, es mejor dicho, el especial. En Empresas Públicas de Sonzón llevo aproximadamente tres años. Vengo desde el 2010 y ha sido para mí una experiencia de vida que me ha marcado porque en este tiempo que llevo trabajando ha sido como un tiempo conjunto con el estudio en la universidad y entonces ha sido como una compensación de dos cosas que me han formado en el ser y en el hacer. Combinar trabajo y estudio al mismo tiempo ha sido muy complicado y de harto sacrificio. Teniendo en cuenta la demanda de tiempo que me pide la empresa para ejecutar mi labor como auxiliar administrativo y lo que tiene que ver con la parte académica de la universidad. Ha sido una parte de compensar los tiempos. En el día estoy trabajando y en la noche hasta altas horas de la noche o parte de la madrugada haciendo esa otra parte del esfuerzo y el sacrificio por decir algo con la parte académica. Pero ese esfuerzo y esa disciplina que he alcanzado me parece pues que hoy se ven reflejadas en mi formación. Yo decía ay Dios mío este muchacho no va a servir para trabajar la tierra porque todos somos campesinos y entonces él dijo mamá yo quiero hacer un estudio yo quiero llegar a lejos y lo hizo hizo el estudio y después me dijo mamá yo quiero casarme y tener una familia y quiero seguir otro estudio porque para mí el estudio nunca se acaba. Lo que ve uno en la academia lo va uno practicando en la empresa es decir el año pasado tuvimos una experiencia de certificar la empresa con la norma técnica colombiana de la gestión pública y la hizo 9001 entonces en la academia vi toda la parte teórica y en la parte laboral pude constatar esa parte teórica con la práctica Como estos cinco estudiantes del suroriente de Antioquia hay otros ejemplos dignos de destacar en la subregión y en todos los rincones del departamento a donde llega la universidad y su facultad de ingeniería con nuevas propuestas académicas cuyo fin es llevar el conocimiento y la academia para todos los antioqueños Es indudable o tiene que ser una cosa pues indudable para los jóvenes que terminan el bachillerato que terminan su grado 11 que tienen que seguir estudiando después de terminar su grado 11 o sea los municipios y el país necesita un grupo de personas ojalá cada día más grande un grupo de mujeres y hombres que tengan formación profesional formación universitaria pues para que ejerzan el liderazgo que se requiere pues en las regiones y en todo el país Mi vida como tal es obviamente quedarme en la región aportarle pues todos los estudios que ha adquirido en la universidad aunque aún así tratar de continuar con estudios superiores mi sueño algún día es hacer un doctorado en algún área en la ingeniería y espero que la sociedad aportarle mucho a la sociedad y a la comunidad sonzoneña Yo me veo en dos años trabajando acá en el municipio precisamente con unos proyectos que hay bastante interesantes sobre energías sobre unas represas que van a construir entonces me veo pues como ofreciéndole esa profesión al municipio ¿cierto? sirviéndole a todo este municipio esta bella gente que siempre ha estado conmigo me han apoyado entonces me veo pues como en ese rol de apoyar además porque siempre me he caracterizado por eso a mí me gustaría quedarme en mi región porque realmente estos municipios siempre han sido muy alejados y realmente los gobiernos las políticas los han tenido como muy pues muy no son importantes para ellos pero aquí hay recursos que se pueden sacar que podemos mejorar nosotros como ingenieros industriales podemos traer nuevas ideas para nuestra región recuerden que este y otros capítulos de Ingeniemos Televisión los pueden ver en nuestro sitio web zonaudearroba.uda.edu.co en la categoría Ingeniemos y en nuestro sitio en YouTube Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia también nos pueden enviar todos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico ingeniemustv.uda.edu.co Ingeniería Universidad de Antioquia 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 Ingeniería Universidad de Antioquia